Música Hola que tal amigos, esta vez nos encontramos en el cerro del Bimitle que se encuentra entre San Bernardo y el rancho El Maguey de aquí del estado de Puebla Y venimos aproximadamente a las 7 de la mañana ya que pues aquí en la zona de Acatranosorio hace demasiado calor Y pues cuando sale el sol si quema bastante Se cree que antiguamente por esos lugares había civilizaciones que dejaron algunos vestigios Y pues si encontramos demasiado tepalcate aquí tirado, pedazos de olla que la verdad hay muchísimos por toda esta zona Pero pues solamente son pedazos de que ya se quebraron con el tiempo Música 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 Y caminando por aquí nos encontramos con una pequeña curiosidad Y es que por aquí cerca hay personas que tienen ganado ya desde chivos o algunas vacas Y pues como es bien sabido en esta zona hay algunos coyotes o algunos otros animales que bajan a esas pequeñas comunidades Y se llevan pues algunos animales de granja vulnerables para que esos coyotes pues coman Bueno quiero creer que está chivito, está fresco, no huele nada mal De hecho pienso que es de la madrugada porque está reciente Pero tiene marcas como de colmillos con sangre Y está completo de hecho casi no tiene nada ni mordidas nada, solamente hay marcas de colmillos Yo creo que el coyote lo arrastró hasta acá y lo dejó y se fue No entiendo por qué no se lo llevó más Pero aquí está, lo paso de rápido para que YouTube no lo censure Solamente lo quiero compartir con ustedes como una pequeña curiosidad Y los niños que me acompañaron me dieron a probar esta raíz Que dicen que es pochote y lo mastica uno y la verdad que no sabe nada mal Está un poquito dulce La verdad quisiera compartirles más acerca de estos cerros y montes Pero déjenme decirles que he investigado y casi no encuentro información De hecho ni en internet encontré Lo poquito que se sabe es por lo que comentan algunos lugareños También encontramos este pequeño animalito Creo que es un mil pies o no sé cómo se llama pero está muy curioso Si alguien sabe cómo se llama pues agradecería bastante que lo comentara Y al final de nuestra exploración pues encontramos este túnel que está abajo de la carretera Y pues ya llegamos al camino donde ya podemos retomar este camino hacia la ciudad de Acatlán Y espero que les guste mucho este video Solamente les quería compartir esta caminata que hicimos por el cerro de Mimitle Creo que hay muchos montes y cerros que no conocemos de aquí de la Mixteca Más de aquí de la zona cerca de Acatlán Y pues me gustaría conocer muchos de ellos Y por supuesto pues compartirlos con todos ustedes Espero que se puedan suscribir y darle like Y los veo en el siguiente video